¡Buenos días de Bélgica! 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 ¡ocado, toquete! ¡Buenos días de Bélgica! ¡Buenos días de Bélgica! ¡¡MDIE, auxíguos! ¡Mologists, a souvenir de Bélgica!, ¡Y C PlayStation 4! ¡Hale, gu Toca, toca, toca. Toca, toca. Termina. Termina. ¡Vuelta! 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 ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Bien! Un rival difícil, como siempre, nosotros tenemos que estar preparados a dar nuestra mejor versión, jugar bien y defender bien. Bueno, mucho ingrediente en el partido para intentar sumar. Gracias por ver el video.